bueno gente porque no le estaba más trayendo casi vídeos de observaciones diarias por varios motivos uno que casi no tenía más contenido de algo así para mostrarle que sea interesante si suelo manejar la moto me voy de un punto a un punto b pero casi no observaba nada raro parece que se pusieron todo de acuerdo y todo manejaba ya perfecto toda la nambren a lo del ejemplo ideal otro es que también o sea mejor yo empecé a no usar tanto la moto los días que hacía demasiado frío o día de lluvia y había días de exageradamente lluvia o sea que todos los días semanas completas con lluvia a full lluvia sin excepción todos los días y en otra ocasión me engripe yo muy guapito me engripe bueno nadie se fue inmuno era todo en algún momento nos engripamos pero a mí me agarró muy fuerte el tema de la garganta me volía bastante me dejó bastante disfónico entonces casi no podía hablar ese es uno otro demasiada mucha tos y esa semana evité usar la motocicleta por el tema de cómo estamos en un clima bastante frío estamos radiante en invierno ya estamos en invierno al día de la publicación del vídeo obviamente ya invierno mira qué lindo está acá franco como le había comentado acá ya hice algún vídeo si es que también no lo vieron el perrito le dejo bien en la pestaña aquí arriba pueden ver el vídeo que hice en este parque muy lindo el parque hice un vídeo con el drone y también una vuelta alrededor en la motocicleta bueno volviendo al tema me engripe ahora entonces esa semana no pude utilizar la motocicleta o sea que evité utilizar la motocicleta hasta curarme bien básicamente por eso es que dejé de traer casi vídeos de referentes ahora la observación es diario entonces en vez de traerle esos vídeos obviamente traje otros traje el del auto traje el review de mi casco también hice el tema del mi equipo de grabación y otros vídeos a no aburrir la cambia mientras me quedo en el semáforo rojo iniciamos con la observación es diaria empezamos por qué me cierran el paso mientras tanto yo sigo aquí en el semáforo y mientras les muestro unos clips de otros días ahora que había grabado el punto de verde en fin les paso siguiente vídeo vámonos va que frío hace bastante frío estos días los dedos se me están congelando creo que necesito los guantes de invierno lo que quiero mejorar es la calidad de sonido ahora mande trae un micrófono la marca pulple panda vamos a ver qué tal es la calidad de sonido de ese micrófono porque el que tengo ahora no es que sea malo pero se me hace que puede ser mejor y ahora que hace más frío no sé por qué la gente no quiere usar el casco el casco abriga bien tranquila y tengo acá bien herméticamente cerrado mi casco nada de viento no entra en la cara un minutito te doy paso pasa nomás usan el señalero por lo menos pero bueno acá como siempre les digo usted tiene que adivinar ya la tiene que prevenir todo tiene que imaginarse todo lo que quieren hacer los vehículos porque no te van a señalizar así que tienen que estar un paso más al frente de ellos tienen que imaginarse lo que quieren hacer entonces ya van a estar precavidos y hablando de frío aún tengo mis guantes de verano en pleno invierno yo con guantes de verano muy guapito cómo no te vas a enfermar así aparte de los guantes también falta una campera de invierno ya es hora de adquirir unos equipos de invierno realmente nunca le di mucha prioridad porque prácticamente siempre utilizaba un 90 por ciento del tiempo días de días cálidos días calurosos o sea que si suelo ir al trabajo pero nada más para eso me refiero a paseo eso muy poco en invierno solía hacer es hora antes de tener el canal de motoblog y antes de tener esta motocicleta a partir de ahora creerme las ganas de salir a pasear me sobran lo que me falta es el tiempo maldito tiempo creo que ya llega un momento en donde uno ya tiene una cierta edad ciertos compromisos familiares y ya ahí empieza a ser problema el tiempo y creo que estoy pasando por esa fase el tiempo y mis problemas pero siempre vamos a darnos una escapadita pero digo no más que no es veo no más que hay muchas personas estoy en grupo de motos ahora y todo el día que pueden salir a pasearse todo el día hacen algo y yo no puedo me gustaría acompañarlos pero no puedo y bueno aquí llegamos en una fila se puede adelantar por la derecha la respuesta de sí y no se puede y no se puede no es correo pero obviamente se puede hay espacio pero cuando uno no está apurado puede ir tranquilamente en la fila así como estoy haciendo ahora si podemos cambiarnos el carril el carril izquierdo no veo el semáforo no sé si es verde o rojo lo siento mucho permiso me voy espero que haya sido verde es escándalo este vehículo como cerra todo el paso así que aproveché el baño pasé también pero un poco peligroso la maniobra que hizo ese vehículo por lo visto está muy apurado y acá se chocaron pues casi 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 todos se chocaron no sé me gustaría que ustedes me dejen los comentarios déjenme escríbanme osorio son una mierda tu vídeo son muy buenos tu vídeo me gusta esto me gusta aquello que te gustaría que te traiga qué clase de vídeo te gustaría ver más me dijeron ya que observaciones diarias es lo que más le gusta ese siempre tengo como uno de mis principales cada vez que voy juntando varios clips junto a todo en un vídeo y lo subo pero mientras no tengo esos vídeos obviamente no puedo traerle esos vídeos así que como una segunda opción qué clase de vídeo le gusta más gente le gusta gente vídeo con el drone vídeo no sé haciendo algún test drive test drive se le termina su combustible jejejeje no sé cómo hoy día en el siglo 21 aún se termina el combustible bueno espera para nada digo el precio del combustible está a las nubes obviamente está muy difícil tener hoy día combustible de hecho yo mismo estoy quedándome casi sin combustible así que estoy hablando al pedón y díganme ustedes a ustedes una vez se quedaron sin combustible en la calle ya sean moto, auto, bici, moto, scooter bueno el scooter sería me refiero al scooter eléctrico me imagino que muchos habrán quedado ya sin batería en ese scooter eléctrico ya que la autonomía de ese scooter no es eléctrico mucho entonces alguno de repente usa usa y no cargue hoy la batería y se va y plup 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 termina la batería jajaja jajaja ay yo y mis ocurrencias ya estoy divagando gente no me hagan caso seguimos con las observaciones diarias culpar la combustible está feo la situación de hoy día con el combustible gente y este vehículo que modelo de gente alguien conoce no tiene el paraguelpe delantero no puedo ver el logo de la marca no tiene el paraguelpe delantero no puedo ver el logo de la marca que le pasa a este auto se esta pegando mucho a mi jaja ve como se pega eh Muy cerca andamos Este video de observaciones diarias está muy entrecortado Un poquito de clip, un poquito yo hablando Una carretilla de copiloto Sin señalera, tranquilo, adelante Muy bien, una moto formando la fila como corresponde Eso no se ve todos los días ¿Qué pasa acá con la avenida? Se están juntando todo en un solo carril Así que en teoría tengo que formar también yo la fila aquí Pero hay bastante espacio por la derecha para cruzar ¿Qué hacemos gente? ¿Cruzamos o no cruzamos? Ahí ya se va el primero que se anima Además si te hicieron del paso, nomás ¿qué haces? Chauchea Pero miren todo el espacio que deja gente Es una avenida bastante ancha Aquí por ejemplo nos quedamos Y esto pasa A mí lo que me da miedo es pasar por la derecha De los colectivos principalmente Y no creo que sea yo la única persona Como saben acá las paradas de buses No son... O sea, no se respetan digamos las zonas de parada En cualquier lado se suben y bajan pasajeros Entonces imagínate acá Se baja Tal cual, se baja un pasajero Y esa moto si es que llegaba a cruzar más por la derecha ¿Qué iba a pasar? Adivinen Los que se bajan del colectivo La mayoría, no digo todos Pero la mayoría no mira Si es que está pasando una moto por esa parte Y así ocurren muchos accidentes gente Por adelantarse a la derecha de un colectivo No digo que solamente en los colectivos Pero cualquier cosa Si te adelantas por la derecha Te pones en riesgo Pero en los colectivos aún más A veces se sube por atrás incluso Que están en el cruce trambólico Donde todos se bocinan Y todos atascan Y vamos a pasar nosotros acá en un giron U prohibido Bueno, teóricamente están todos prohibidos los giron U Pero acá esta avenida se utiliza para hacer giron U No digo que sea lo correcto Pero digo que se utiliza para eso Así que Si no puede contra ello Únetelos Realmente hay gente Porque no hay muchas opciones Por aquí para hacer giron U Prácticamente es el único Y luego ya está la rotonda Donde Lo ideal sería que todo vaya a la rotonda Pero Por cuestiones del tema del tránsito Esa avenida Se utiliza para hacer los giros O sea que se cruce Y justo en el peor cruce posible Es uno de los cruces más trambólicos acá en la ciudad Pero bueno Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Muchísimas gracias por ver Pero obviamente Están los saludos que me habían pedido en el anterior video Y bueno Ahora mismo de memoria No sé quién era lo que me pidieron Pero les dejo aquí en pantalla gente Aquí dejo en pantalla Las personas que me dejaron sus ¿Cómo les digo? El pedido de salud Así que un saludo grande Para cada uno de ustedes gente Muchísimas gracias por ver el video Gracias por comentar siempre en mis videos Siempre están apoyándome Y A todos los demás también Obviamente Muchísimas gracias Gracias por el apoyo de siempre Gracias por ver hasta el final Ya que realmente Según la estadística de YouTube Que me permite ver Un 20% nada más Se queda ver hasta el final 10 o 20% Hasta el último segundo Ahora el video Entonces cuando ya digo Y bueno gente Hasta aquí el video Ahí pum La estadística baja al piso Cuando digo Y bueno gente Ahí ya termina el video Y ya Todos ya salen del video No miran los últimos segundos Así que si algún día decido poner Los bloopers al final del video O una cena post crédito Y eso No lo van a ver Solamente los que se quedan hasta el final Lo verán Lo mismo con los saludos Así que En fin Hasta aquí el video de hoy gente Gracias Bueno ya me despedí Así que Chau 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 Gracias.